¡Suscríbete al canal! El ánimo van a estar aquí amenizando y por supuesto poniendo el tema romántico a los futuros esposos y sobre todo, bueno, esa gran sorpresa que tenemos para ustedes aquí. Usted sea cómplice, sea testigo de nosotros porque así comenzamos esta gran propuesta de matrimonio, miren. ¡Qué emoción para la novia! No sabe lo que le espera en esa sorpresa para los novios. ¡Ya no más! ¿Me quieres cantar conmigo? ¡Vamos a ver qué es lo que pasa! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 Oiga, estamos acá arriba en el Hotel La Cabrona, acompáñenme a ver qué es lo que dice la muchacha, si dice que sí, si dice que no, acompáñenme a resolver este gran misterio con los muchachos de banda El Álamo, por supuesto, así comenzamos esta bonita sorpresa para los futuros novios o esposos, oye nomás, qué románticos. Vamos a escuchar La Gran Pachanga, oiga, aquí estamos de parranda con Arnulfo Barrios en el Hotel La Cabrona, y pues bueno, es una propuesta de matrimonio, donde estuvo súper emocionante los nervios y de todo lo demás. Aquí en nuestro estilo, ¿verdad? Los sistemas, en los estilos, en los estilos, en el estilo Zacatecas, muy diferente, pero compáren, arrasamos también. ¡Vámonos, compárenme! ¡Se llama La Gran Pachanga! Es Van de El Álamo, de aquí del Vero Jerez, Zacatecas, para todo el mundo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, compárenme! ¡Vámonos, compárenme! Y hacer una gran bacharelada Sería mi amor especial Estar a ser reunido Gente que yo quiero Y condición de ese amigo Como andamos tocando Tomando cerveza y vino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gran pachaca se llama la canción, ya les digo que son muchas canciones que traemos muy pero muy especiales, muy bonitas, las que apenas andamos por ahí estrenando, esa y varias muchas de esas canciones compadre, en la espera vaya si alguien quiere alguna melodía, melodía, saben, melodía nos dice compadre, díganme. ¡Suscríbete al canal! 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 Es su cumpleaños también Que en la pila del bautismo Cantaron los ruedas señores Y a la luz del día noció Levanta tarde de mañana Mira que ya apareció Volaron cuatro balomas Por toditas las aves Hoy por ser sus cumpleaños Le deseamos felicidades Quisieras entregarme el cielo Quisieras bajarle lobo Una es para saludarte Otra es para decirte adiós Montas llenas y flores Este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a calentar Por tus amigos de Mar del Áramo Y aquí en el mar de Ocalesa que tengas Para todo el mundo Suerte la primera Ahora La vida se ve ya Sienta que la amé y me asombró le gusté y me gustó y dijo que sí por ahí dijo que sí y nuestra futura novia y a los futuros esposos muchas felicidades ahí están en las fotografías del recuerdo luego está la gente de la Unión Americana ya llegaron mi gente ya está preparándose para el sabadito ya comienzan las fiestas le digo nosotros de hoy a partir de hoy empezamos a trabajar con varios 15 días seguiditos los terceros de nieto se llaman se pongan del álamo que eres sacateca soy la soba felicidades a los novios ¡qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bailando, bailando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo padre, mi madre, ni quien se pegue de mí Sobre la cama en el peor Se compadece, se compadece a él Ya con esta me despido, habrías de un campo Aquí se acaba el caratado Esto de muchachale, esto de muchachale Ya murió Lino Rodarte, el gobierno lo mató Bailaba de baile, bailando el coro en su querida No pensaba el pobrecito, que le iba a costar la vida Cuando llegó la cordana, a este baile de sorpresa Tres culatas le dieron, con el rifle en la cabeza Tres culatas 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 Cuando está aquí por San Juan, ahí dice a su querida, virgen de la ciudad, quítame mejor la vida. Adiós, rancho de las bocas, también del cargadero, adiós, muchachas bonitas, ya no gastará dinero. Vuelva a repetir el verso, volver a repetir, ya no voy a recordarte en la vida. Y también le den likes ahí en YouTube, por ahí en sus eventos que le toca cubrir, pues muy buen trabajo, que hace garantía de trabajo. Muchas gracias muchachos, gracias, gracias. Quiero que sepa que ya se reventó el columpio, donde ya se colocaba, compadre, se llama El Pabio Navio. Comanda la rabo, arriba la cabrona, y aquí andamos, qué bonito, amigo. Comanda la rabo, arriba la cabrona, y aquí andamos, qué bonito, amigo. La joven que llamaba, bienvenido, espabido, labido Comentan sus cosas navidas, componiendo a su entibido Arreglándose el brinavido, las hijas, el pabido, labido En contra de Chorromedo Y el café de enamorado, me la tiene que gastar Que te sirvió un charco de amar, como fuera de mojar Bienvenido, espabido, labido Comentan sus cosas navidas, componiendo a su entibido Arreglándose el brinavido, las hijas, el pabido, labido Y el cordón de Chorromedo Arriba, querés, el pabido, labido Y el que quiera ser mi amigo, de cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas tierras a correr Bienvenido, espabido, labido Comentan sus cosas navidas, componiendo a su entibido Arreglándose el brinavido, las hijas, el pabido, labido Y el brinavido de Chorromedo Y el brinavido de Chorromedo Y el pabido, labido Los recuerdos me traen a mí con esto Y pues bueno, vamos a continuar Con más fiesta, más música Yo ya me voy, me regiro Pero la fiesta continúa para los enamorados Muchas gracias Gracias a los copias románticas Chorromedo Chorromedo Chorromedo